Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar del caso de Elaine Park. Acompáñenme a ver todos los detalles. Elaine Park nació el 4 de septiembre de 1996 en California, Estados Unidos. Ella creció con su madre, una mujer de origen coreano llamada Susan. Los padres de Elaine se separaron y ella realmente no pudo llevar muy bien este divorcio, le afectó mucho y también hizo que su relación con su madre se fuera haciendo cada vez más tensa. Ellas discutían demasiado. Por otra parte, Elaine siempre se sintió muy atraída por la actuación. En la escuela, ella siempre buscaba ser parte del club de danza o el club de teatro o si se podía de ambos, ya que así podía hacer esta actividad que era la que más le gustaba. Además de eso, ella siempre buscó oportunidades fuera de la escuela. Participaba en producciones de pequeñas compañías de teatro y también buscaba compañías de danzas muy pequeñas. Ella decía que de esta manera podía practicar, ya que su sueño más grande era convertirse en una actriz muy famosa. Cuando terminó la escuela, Elaine decidió estudiar en la universidad, pero no llegó a terminar ninguna carrera. Hizo algunos cursos, pero luego de hacerlos decidió que lo mejor era dejar de lado los estudios y comenzar a centrarse directamente en su carrera como actriz. Además de eso, también consiguió un trabajo en un restaurante que era lo que económicamente le ayudaba a seguir adelante mientras perseguía este sueño. Ella logró algunos papeles muy pequeños en series como Esposas Desesperadas y también en películas como Loco y Estúpido Amor. De esta forma, ella trataba de abrirse poco a poco camino en un mundo que es realmente muy competitivo. En el año 2016, a sus 20 años, Elaine conoció a un chico llamado Divine Comper, mejor conocido como Div. Div y Elaine tenían casi la misma edad y también los mismos gustos. Div es hijo de Shaquín Comper, un productor de Hollywood. Él tiene una productora de televisión junto a Queen Latifah, los dos son los dueños, y esta productora ya ha llegado a ganar premios como el Emmy. La relación comenzó muy bien, en sus inicios se llevaban muy bien, tenían los mismos gustos. La verdad que parecían una pareja que podía llegar a tener una relación muy larga. Pero con el paso del tiempo, según amigos y familiares, la relación comenzó a volverse muy tormentosa y algunas personas hasta dijeron que era una relación muy tóxica. Era una relación de idas y venidas, ellos un mes podían decir que estaban bien y a la siguiente semana terminar, no hablarse durante mucho tiempo. Y luego de eso, regresar a ser pareja. Así que realmente todo esto desgastaba también mentalmente mucho a Elaine, quien en muchas ocasiones ya había dicho que quería cortar la relación para siempre con Div. Pero por un motivo u otro, realmente no lo hacía y seguía viéndose con él. Ya en el año 2017, en el mes de enero, ellos comenzaron a tener una relación un tanto más estable, según dijeron amigos y familiares. Voy a aclarar esto porque en la mayoría de medios se dijo que ellos dos en ese momento, en enero de 2017, eran exnovios. Pero según testimonios de la madre, de amigos y de otros familiares, ellos en ese momento estaban en una relación. Eran novios y de cierta manera estaban buscando ser un poco más estables. Teniendo esto ya zanjado, vamos a seguir con lo que pasó en ese mes. El día 27 de enero, Elaine llama a su madre. Si bien no tenían la mejor relación, Elaine y su madre tenían un pacto. Ella siempre le tenía que decir en dónde estaba y con quién estaba. Ya fuera por llamada, por mensaje, enviarle una foto. Cualquier tipo de comunicación le servía a Susan para saber que su hija estaba a salvo. Ya que ella muchas veces asistía a castings y todo este tipo de cosas. Y ella le asustaba que tal vez ella fuera con personas que tenían intenciones nada buenas. Así que ese día ella le dijo que estaría en casa de Edith. Irían a ver una película y ella se quedaría durmiendo en ese lugar. Regresaría el día 28 de enero, o sea, al día siguiente a su casa. Y luego de eso pues seguiría con sus actividades normales. Llegó el día siguiente y Elaine no apareció. Su madre decidió darle algunas horas ya que tal vez ella se había atrasado. Se había quedado dormida. Se había ido a algún lugar donde no tenía señal. Pero mientras el tiempo iba pasando y Elaine no contestaba los mensajes ni las llamadas. Ella se fue preocupando. Dejó pasar la noche y al día siguiente fue a la policía para denunciar a su hija como desaparecida. Aquí se topó con el primer obstáculo y es que la policía en ese momento no quiso tomarle la denuncia. Le dijeron que Elaine era joven y que pasaba mucho con las chicas jóvenes de su edad. Que se iban con amigos, con novio y que a los días aparecían. Y que ellos gastaban muchos recursos en buscarlas que al final pues eran recursos que se desperdiciaban. Le dijeron a la madre de Elaine que tenía que esperar un poco más. Al día siguiente ella vuelve a ir. Como ya habían pasado dos días desde la última vez que Elaine se había comunicado. Al final la policía llega a tomar la denuncia y ponen a Elaine como una persona desaparecida. Eso sí, tampoco la empezaron a buscar de una manera muy grande. En ese momento le siguieron diciendo a Susan que su hija aparecería. Pero Susan los fue presionando cada vez más y al final ellos decidieron ir a la casa de Dib. Ya que era el último lugar donde se suponía Elaine tenía que haber estado. Pensaron que tal vez la encontrarían allí con él, pero el resultado fue completamente lo contrario. En la casa estaba obviamente Dib y también el resto de sus familiares, pero no había rastro de Elaine. Además de eso el joven tenía una historia un tanto extraña para contar. Él dijo que efectivamente el día que Elaine le avisó a su madre que pasaría la noche con él esto fue así. Dice que fueron al cine. Si bien Elaine había llevado su vehículo a casa de Dib decidieron irse en Uber. Ya que era más práctico, no tenía ninguno de los dos que conducir de noche e irían un poco más cómodos. Se fueron más o menos a las 10 de la noche y dice que regresaron ya a la 1 de la madrugada ya del 28 de enero. Luego de eso se fueron a dormir según él dice tranquilamente. Contó que más o menos a las 4 de la mañana Elaine se despertó, estaba muy nerviosa, comenzó a bailar, comenzó a cantar y él pensó que ella estaba teniendo un ataque de pánico. Dijo que luego de ese ataque ella se fue a su casa. Salió de la casa de Dib, se subió a su automóvil y luego de eso él no volvió a saber nada de ella. Hasta aquí la historia podría parecer un tanto creíble. Pero las cosas comenzaron a tornarse muy extrañas cuando la policía le pidió a la familia de Dib las grabaciones de sus cámaras de seguridad. Recuerden que el padre de Dib es una persona que es más o menos importante en el mundo de la actuación. Ellos vivían en un vecindario bastante acomodado, vecindario en el cual había bastantes cámaras a la entrada y a la salida y también muchas personas en sus casas tenían grabaciones. La familia de Dib dio estas grabaciones a la policía y se pudo ver una cosa. Dib había dicho que Elaine había tenido este ataque de pánico a las 4 de la mañana. Pero según la grabación ella no se va de la casa hasta las 6 y 5 de la mañana. Así que ella tendría que haber pasado dos horas dentro de la casa estando en ese estado sin que Dib realmente se preocupara por ella. Ya que no había hecho ninguna llamada ni al servicio de emergencias ni a la madre de Elaine. Otra cosa que también dejó mucho que pensar fueron las cámaras de la garita. Las cámaras de la garita de esta residencial donde vivían estas personas no eran cámaras que marcaran directamente a las personas que entraban y salían del lugar. Sino que en ese momento ellos solamente tenían cámaras que eran como lectores de matrículas. Cada vez que pasaba un automóvil que entraba o que salía se marcaba la matrícula. El automóvil de Elaine sí se ve salir de este lugar pero no es hasta una hora y nueve minutos después a las 7 y 14 de la mañana. La casa de Dib quedaba muy cerca de la garita. Era un recorrido que se podía hacer más o menos en un minuto. Realmente no tomaba mucho tiempo. La policía dijo que esto se debía a que las cámaras o bueno los lectores de matrícula de la garita. No tenían hecho el cambio de horario y por eso tenían una hora más. Ahora bien también tenemos que hablar de otra cosa. La garita marcó que ella había salido a las 7 y cuarto. Si bien es cierto que la policía dijo que estos no tenían hecho el cambio de hora tendría que ser a las 6 y cuarto. Tampoco hay nueve minutos desde la casa de Dib hasta la garita. Es más en nueve minutos con un vehículo tú puedes ir a distancias bastante largas. Así que realmente que ella se tardará nueve minutos en mover su automóvil de la casa de su novio hacia afuera de la residencial donde él vivía parecía bastante sospechoso. Hay otra cosa muy sospechosa en las grabaciones y es el hecho de que luego de que Lane se fue la cámara dejó de grabar por alguno u otro motivo. No se ha especificado realmente el por qué pero las grabaciones se reanudaron al mediodía del día siguiente. Así que se perdieron muchas horas de grabación y realmente no se ha podido explicar bien qué sucedió en todo esto. Otra cosa que se llegó a ver en los vídeos y que ha circulado mucho en los foros de internet es el hecho de que cuando Lane está preparándose para irse se puede ver a lo lejos las luces de un automóvil. Recordemos que eran las seis de la mañana, era una urbanización cerrada y realmente se hizo muy raro que hoy hubiese un vehículo allí que estaba apagando sus luces. Pero la policía dijo que no necesitaba identificar este vehículo que seguramente era alguno de los vecinos. Otra cosa que molestó mucho a familiares y amigos de Lane fue el hecho de que la policía no llegó a pedir las cámaras de seguridad de las demás personas que vivían allí. Recuerden como les dije que era un lugar donde era muy normal que esta gente tuviera cámaras y el hecho de ver otras cámaras podría dar una mejor visión de lo que Lane había hecho al salir de la casa de Div o de lo que había pasado. Realmente viendo otras cámaras sí se podrían haber dado cuenta del trayecto que había hecho el automóvil de Lane desde la casa de Div hasta la salida hasta que esa cámara o ese visor de matrículas pudo captar que estaba saliendo. De igual forma en el vídeo del visor de matrículas se puede ver un pequeño bulto antes de que el automóvil de Lane pasara. Pero de nuevo la policía no pudo decir que era esto, si era una persona, un animal, otro automóvil. Realmente no se llegó a saber mucho de las cosas que había en las grabaciones. Unos días después de su desaparición el día 2 de febrero de 2017 el Honda Civic de Lane aparece en una carretera abandonado. Otra cosa también muy extraña porque por esa carretera pasaban personas todos los días. Ya habían pasado varios días desde que Lane había desaparecido y fue hasta ese 2 de febrero que alguien reportó que el vehículo estaba allí. No se sabía realmente cuánto tiempo había estado. La policía lo revisó y encontró algunas cosas como por ejemplo el hecho de que la llave todavía estaba puesta, las puertas del vehículo estaban abiertas y además dentro se encontraron algunas pertenencias de Lane. Su mochila, su computadora, dinero, su identificación y algunos objetos personales más. La policía comenzó con esto a tener la siguiente hipótesis. Lane se había quitado la vida. Como les digo el divorcio de sus padres la había afectado. Tenía una relación más o menos mala, vamos a llamarlo así, con su madre ya que peleaba mucho. Además de eso se supo que la acababan de despedir del restaurante donde ella trabajaba. No había estado consiguiendo los papeles tan importantes como ella quería. Y además de eso la relación de idas y venidas que tenía con Deep tampoco era algo muy bueno para su salud mental. Así que llegaron a pensar que tal vez ella había tomado la decisión de quitarse la vida. La policía llevó helicópteros, llevó perros y llevó muchos agentes para poder buscar en los alrededores de donde habían encontrado el vehículo. Comenzaron a buscar esperando que se pudiera encontrar algo que los guiara a donde estaba Lane. Como les digo todo esto con la hipótesis de que ella se había quitado la vida muy cerca de este lugar. Pero luego de unos días de búsqueda al no tener ni una sola pista la policía cesó con todo esto. Realmente esta hipótesis que tenía la policía en ese momento no se pudo sustentar con pruebas. Eran simple y sencillamente cosas que ellos tal vez pensaban. Además de eso dieron algunas otras hipótesis pero todas estas no se sustentaban con pruebas. Cuando los medios preguntaban sobre pruebas, sobre cómo iba la investigación. Ellos realmente no sabían qué decir porque no estaban realizando una investigación tan exhaustiva en el caso de Lane. Un donante anónimo dio la cantidad de medio millón de dólares para cualquier información que se pudiera obtener de Lane. Pero esto tenía una condición, que la información se diera antes del 4 de septiembre de 2017. Que era cuando Lane cumpliría sus 21 años. La familia aceptó esto y pensaron que era una buena idea ya que de esta manera presionarían. Si había alguien que sabía algo tenía que hablar rápido si quería obtener el dinero. Pero a pesar de que era una recompensa muy grande y de que había una cantidad de tiempo limitada. Nadie llegó a dar ninguna pista real que pudiera dar con el paradero de Lane. Lo cual llegó a decepcionar mucho a su familia. Y esta donación luego de eso pues se quitó ya que salía del trato. La madre de Lane contactó a un detective privado. Ya que ella sentía que la policía no la estaba ayudando del todo. No querían investigar. Realmente no le estaban dando la información suficiente. Así que pensó que el detective podía ayudarla más. Pero de nuevo este no encontró ninguna pista que pudiera guiar hacia Elaine. Hubo una acción de la policía que llegó a enojar mucho a las personas que seguían el caso. Y a las personas cercanas a Elaine. Y es el hecho de que ellos nunca revisaron la casa de D. D. vivía en una casa enorme con un jardín enorme. Y también con muchos metros cuadrados de tierra detrás. Caminos ocultos. También tenían algunos cultivos. Diversas cosas que había detrás de la casa. Que eran propiedad privada. Propiedad de la familia de D. Donde realmente se podía hacer una muy buena búsqueda. La policía dijo que ellos no iban a buscar en la casa de D. Porque él se había mostrado muy tranquilo con ellos. Había cooperado. Y además de eso en el video se podía ver como Elaine se iba sola. Que no tenían ninguna prueba que pudiera incriminar al chico. Realmente ni siquiera llegaron a interrogarlo de manera formal. Él simplemente dio su testimonio en calidad de testigo. Y luego de eso se desvinculó completamente del caso. Tampoco se pidieron registro de las llamadas de D. Sina trató de buscar la actividad en el teléfono de Elaine. Pero se vio que luego de que ella se fue de ese lugar. No realizó llamadas ni envió mensajes de texto. Algo muy extraño en ella. Tampoco se pudo encontrar la localización del GPS de su teléfono. Por lo cual la policía en el caso estaba completamente en ceros. Se llegó a dar otra recompensa. Esta vez de 140 mil dólares. Esta ya sin fecha de expiración. Para cualquier pista que pueda dar con el paradero de Elaine. Ahora en 2020 este caso ya no ha tenido muchos avances. Se vio mucho en los medios cuando todo sucedió. Mucha gente hablaba del caso. Pero mientras han ido pasando los meses y los años. Se le ha dado cada vez menos y menos atención. La madre de Elaine ha dicho en muchas ocasiones. Que se siente muy mal. Ella realmente no cree que su hija se haya quitado la vida. Si bien no tenían la mejor relación. Ella trató siempre de darle todo lo que ella necesitaba. Y además de eso apoyarla en sus sueños. Llegó a pedir mucha ayuda. También llegó a pedir que se cambiara el caso. De la policía de Los Ángeles. Hacia otra jurisdicción. Para ver si se podía investigar de mejor manera. Pero esto le fue denegado. Y ella realmente no ha tenido un muy buen contacto con la policía. Y de nuevo ellos no han hecho tampoco tanto. Como para esclarecer la desaparición de Elaine. No han buscado en varios lugares que se cree. Podrían ser importantes. Y además de eso con el paso del tiempo. Han dejado el caso de lado. Susan para este entonces. Todavía está pidiendo ayuda. Para saber qué le pasó a su hija. Esa madrugada del 28 de enero del año 2017. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí el video de hoy. El caso es muy misterioso. Pero a la vez creo que se vio mucho. Hasta cierto punto. No sé si incompetencia policial. Podríamos llamarlo así. Como en muchos de estos casos. No se buscó a Elaine desde el inicio. Y siempre se usa la excusa. De que hay otras personas que aparecen. Al final de cuentas. A mi parecer. Es la tarea de la policía. Proteger a la sociedad. Y entre eso está. Buscar a las personas. Si ya la persona luego aparece. Se le podría poner algún tipo de penalidad. Alguna multa. Pagar lo que se gastó. Y todo ese tipo de cosas. Pero teniendo en cuenta esto. De que hay gente que aparece. Muchas veces. Como en este caso. Las investigaciones tardan mucho. Y al final hay gente que sí. Desaparece para siempre. Y no se sabe qué pasó con ellos. Esta es una opinión pues muy personal. Creo yo en ese aspecto. Ahora bien. Hablando en sí del caso. Solamente específicamente. Creo que también se debería de haber buscado. En la casa de Dib. Si él estaba cooperando. Si su padre estaba cooperando. No creo que les hubiese. Negado a la policía. El hecho de revisar la casa. Tenía mucho lugar. En donde buscar. Así que podrían haber hecho. Una búsqueda bastante buena. En la parte de atrás. Las propiedades privadas. Que ellos tenían ahí atrás de tierra. Y todo esto. Y además también pedir. Las cámaras de seguridad. A los vecinos. También la policía dice. Que Dib. No puede ser sospechoso. Ni que no. Y que no revisaron su casa. Porque él fue. Muy cooperador con ellos. Y todo eso. Pero al final. Fue la última persona. Que vio Elaine. Tenían una relación. Que no era buena. Así que eso también es. Una señal por ahí. Para poder buscar. Pero bueno. Al final. Ellos quisieron dar a entender. O quisieron irse. Con la hipótesis. De que ella se había quitado. La vida. Y la investigación. Básicamente. No ha terminado. El caso está abierto. Pero podríamos decir. Que terminó allí. Porque ya tampoco. Están poniendo esfuerzos. En buscar a Elaine. Déjenme sus hipótesis. De este caso. En los comentarios. Que opinan ustedes. De todo esto. Denle me gusta a este video. Si les ha parecido. Informativo. También recuerden. Compartirlo. Si creen que a alguien más. Le puede interesar. Suscríbanse. Si no lo están. Porque actualizo. Tres o cuatro veces. Por semana. Y si están suscritos. Con la campana activada. Pueden ser los primeros. En ver estos videos. Mi nombre es Lesma. Nos vemos. Hasta otro caso. Les dejo mis redes sociales. Y mis otros dos canales. En la descripción. De este video. Adiós.